Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo estoy, la verdad, que bastante nervioso porque me marcho en unas horas a Málaga y no podía dejaros sin vuestra relación de Dragon Ball Heroes. Vale, ayer no pude subir nada, pero hoy os voy a dejar con un vídeo de mis tarjetas de avatar del juego para que las veáis y para enseñarosla un poquito, que sé que os gusta. No tengo todos, pero estamos en ella. Vamos a empezar, por ejemplo, por este. Vamos a ir sacándolos todos porque si no, no se van a ver bien. Este es un avatar del quinto aniversario que dieron en un binder y vienen con todas las razas, incluida la del Kaioshin. Esta es del año 2016. Muy chula. Por aquí tenemos otra del año, o sea, si es el tercer aniversario, 2013. Esta es... es que tienen plásticos, chicos, perdónenme. Esta es de Jakuriu Mission. Aparece el dragón oscuro detrás de Dragon Ball GT. Y pues aquí tenéis este avatar. También está muy chulo. Hay muchos avatares que son bastante complicados de conseguir porque había pocas unidades al inicio en los binders y tal. Y los han dado en promociones, etc. Y se hace bastante complicado conseguir, sobre todo, los primeros. Este es del cuarto aniversario que venía en un binder de los grandes, en un archivador. Y podéis ver a Broly en cuarto nivel. Fue de las primeras veces que apareció. También tenemos a los Saiyans, a la raza Saiyans, al chico y a la chica, que son los héroes. Y a Goku y a Vegeta. Más cositas. Más cositas, más cositas. Vamos a seguir. Por aquí tenemos el avatar también de este binder, que lo tengo aquí cerquita. Perdón, este de aquí para que veáis. No, no, es la misma. Bueno, pues este realmente es el póster de la película de Fukatsu no F, La resurrección de Freezer. Y es tal cual. Es muy chulo. Entonces este, pues, si no recuerdo mal, lo sacaron en 2015. Sí. Ya tenemos cuatro. Cuatro bin... Cuatro... Cuatro avatar cards que han venido los cuatro en binder. Vamos a por otro más. Este es un avatar especial de las Momoiro Clover. ¿Vale? Las Momoiro Clover Z. Es un grupo de idols, de chicas japonesas. Entonces, pues, sacaron un avatar porque son las que pusieron música a la película, a la resurrección de Freezer. Entonces, pues, sacaron este avatar. Que es muy chulo. Me costó bastante encontrarlo en Japón en el último viaje, pero al final pudimos hacernos con él. Vamos a por el siguiente. Este de aquí, pues, venía en un pack de estos que vienen cuatro tarjetas. Y es normal. Es una edición así brillantita, muy chula, que vienen en segundo nivel todos los avatares. Luego, por aquí, tenemos este que vino en un binder cuando se presentó la raza Cayo, de los Cayo Shins estos, del que es Sin, el que hay ahora, coño, porque se parece. Los dioses, joder. Pues, este lo presentaron no hace mucho. Fue en 2015 también. 2014. Finales de 2014. Este sí que fue el primero. Que me he confundido. Este fue el primero porque aparecen ellas solas y las enseñaran. Y entonces son las tres variaciones que hay, según el tipo de avatar que escojamos. Y está muy, muy, muy chulo este avatar. Os recuerdo que los avatares, pues, se pueden utilizar para jugar en vez de utilizar a un personaje y evolucionan. Van subiendo de nivel, ¿vale? Este de aquí, pues, es un poquito ya más antiguo. Parece, en vez de aparecer este tipo de androide, aparece uno que parece un cel, un célula. La raza Majin, la Namekianos, la raza de Freezer, que parece más bien Cooler, más que Freezer. Y el dragón de fondo. Vamos a coger otro. Este sí es el del Binder que os he enseñado antes. También con motivo de la película Fokatsu no F. Lo sacaron. Muy chulo. Muy chulo. Vamos a ver, otro. Es que me cuesta sacarlos. Quería ir uno por uno para que mantuviéramos así un poquito el... el... la intriga. Otro avatar. Este no recuerdo dónde venía. Por el Brilla a lo mejor venía en un pack de estos que vienen cuatro cartas. Que os he enseñado alguno. Luego también hay avatares que vienen en un sobrecito chiquitito. con una licencia, una giro licencia para guardar la partida. Esto que está aquí. Después te vienen, que es el caso de este. Te lo recuerdo perfectamente porque fue de los primeros que conseguí. Está muy chula. Aparecen los avatares en tercer nivel. Y a mí me gusta bastante, la verdad. Vamos a mover esto un poquito acá. Para que entren todos y los veáis todos. perdonadme, ¿eh? Ya sabéis que el tema del directo... es lo que tiene. Porque no voy a hacer tomas, ni a cortar, ni historias. Que luego hay que pegarlo y no sé qué. Y eso es un coñazo que te cagas. Siguiente avatar. Ya quedan poquitos, ¿eh? Ya quedan... me parece que son diez. Este también es del bloque... ya ocurrió Mission. El anterior que hubo Agud Mission. Aparece ahí el dragón. Está también muy chula. Otra de Yakurio Mission. Creo que este fue el primero que sacaron... de ese bloque. Ahí lo podéis ver. Un dragoncito, como siempre... en el centro. Por aquí otro también de los... de los avatares antiguos. Cuando solo había cinco razas. No estaban ni los androides... ni los Kaio. Este pues... podemos mirar... que es de 2012. O sea, ya tiene cuatro años este avatar. Igualmente válido, ¿vale? Podéis seguir utilizando siempre que queráis en el juego. Este pues igual... también de 2012. Igual con las cinco razas. Estos no tienen brillos ni nada. Son avatares más o menos comunes... y fáciles de encontrar. Y quedan cinco. Aquí os traigo uno de los avatares más raros que hay... y que han dado promocionalmente en marzo de este año. A finales de marzo si jugabais en la recreativa una partida... pues podíais haceros con él. Nosotros fuimos y... y los japoneses hacían cola y no pudimos conseguir ninguno. Pero luego en un mandaraque... los pudimos comprar totalmente rojo. Luego sacaron una carta promocional de Goku God. En azul. Que ya la veréis en una visita alguna vez por el canal. Y me quedé... me quedé sin las dos. La verdad es que no... no hubo... no hubo suerte. Pero bueno, no pasa nada. La ponemos aquí. Ahora os enseño el avatar del binder que vimos el otro día. Cuando os enseñó un binder pues venía este avatar. Así que lo vamos a... a dar por visto. Con los... los avatares en Sion Good. Y estos son más antiguos aún. Son avatares del año 2012 también. De principios. Cuando se presentó la raza de... de los androides. Aquí lo podéis ver. Este fue el primer avatar que permitía jugar con androides. Y nos quedan dos. Una solo con la Saiyans. Cuando aparecieron en Super Saiyans. Porque al principio no se podían transformar. ¿Vale? Al principio no había posibilidad de transformación. Y... y estaba así. Y... el más antiguo que tengo... lo tenemos aquí. Que es del año 2010. con la raza solo de Saiyans. En su estado normal. Uno se parece a Vegeta. Otro parece a un androide. Aunque no lo sé. Y otro es una especie de Goku Goten. Muy chulo. También muy... muy bonito de ver. A grandes rasgos está mi colección. No sé si me faltará alguno que tengo por ahí en un... en un archivador. Pero en principio es esta la colección. Espero que os haya gustado. Esto no se suelen ver mucho. Son... 7x3... 21 cartas de avatar diferentes. Creo que hay 32. Me faltan 11. Lo estoy diciendo muy a la ligera. No sé exactamente cuántos hay. Me suena. Así que nada. Pues... Espero que os hayan gustado mucho. Estos avatares. Para poder jugar y evolucionar a vuestro avatar. Subirlos de nivel. Etcétera, etcétera. Y nos vamos viendo. ¿Vale chicos? Un saludo. Y seguid con el verano a tope. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!